Hey, yo soy Parsi Feriando con... Melanie Baby Vamos a restaurar a Ana Gabriel y Simplemente Amigos A Garaquita dedicándole esa canción a Kevin Buahía Escuchemos El título lo dice todo Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que Decir Ante la gente es así Amigos simplemente a mí Ah, esta canción habla que ante la gente son amigos ¡Aaah! Pero ya... ¡Garaquita, qué inteligente eres! Kevin, aún nos sentimos orgullosos de ti Retira lo dicho Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cae aquí llegando la noche Fin que un avión ¿Qué? Yo no me acordaba de la letra Yo me la sé y no me acordaba ¿Qué? ¿Cuánto da día por invitarles nuestro amor? ¿Qué? ¿Cuánto da día por invitarles nuestro amor? Amamos sin control Que despertamos agraciados Porque tardas de seguir amándonos Pero es que en realidad Tú aceptas nuestro amor Es que bueno La jugó bien Sí, nos la jugó Nos la jugó La rengueta Hasta Kevin se la jugó Imagínate el pobre Kevin ahí Mira si hubiera sentido Es que bueno Como este video que he grabado Lo que pasa es que Este canción ¿Estás grabando? Sí Esta canción se la dedicó Uno de nuestras suscriptoras A uno de nuestros suscriptores Entonces Entonces nosotros pensamos Que le estaba diciendo Que simplemente amigos Y resulta que no La letra dice otra cosa Nada siempre nos damos Todo el amor Es de mi corazón Le vale Que queramos sin hablar Todo es silencio En nuestro andar Amigos y simplemente Amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche Pinte un adiós Cuánto daría Cuánto daría Cuánto daría Cuánto daría Cuánto daría Cuánto daría Decirles que al cerrar La puerta Nos amamos Sin control Que despertamos Agastrarnos Con ganas De seguir Amándonos Pero es que en realidad Cuando acercan Nuestro amor Mira esta canción A pesar de que los años pasan Nunca pasa de nada Claro Las generaciones Siguen Claro Exacto Cuánto daría Por gritarles Nuestro amor Decirles que al cerrar La puerta Nos amamos Sin control Mi mamá canta Esta canción Es espectacular Con ganas Con ganas De seguir Amándonos Pero es que en realidad Nos detrás Nuestro amor Que buena canción Que buena canción Que en realidad Nos detrás Nuestro amor Que buena canción Si, esa canción es un clásico Cayó perfecto para esta situación Muy bonita, muy bonita La disfrutamos Ana Gabriel, Simplemente Amigos Nada más